Hola. Los niños adoran el perro. Sí, todos los niños lo adoran. Parece que pronto será nuestra mascota. Rami, esto es para la mesa dos. ¿Se quedará aquí cuando crezca? Ah, sí. Pero en la cocina estará prohibido. Tendremos reglas y restricciones. Son criaturas muy inteligentes. Seguirá todas las reglas y lo entrenan bien. Así es. De hecho, ya está obedeciendo. Rami, esto es de la señora. Mehmet aún no regresa. Regresará cuando termine su examen. Hola, buen día. Bienvenida. Parece que Fatmagul no está. Fatmagul salió con Kerim. Tenían cosas que hacer. Intenté llamarla antes de venir, pero su teléfono estaba apagado y pensé que estaría aquí trabajando. Están en la estación de policía. Pasa, por favor. Toma asiento. ¿Quieres tomar algo? No, gracias. La policía estuvo en la empresa buscando a Mustafa y nos dijeron algo. Pero los Yasaran cuentan otra historia. ¿Qué está pasando, Ebenain? Te diré la verdad. Vino la esposa de Mustafa a hablar con Fatmagul y ella le confesó todo. O sea que es verdad lo que dijeron. Sí. Después de que ella estuvo aquí, Mustafa desapareció. Y su esposa no dice nada. No entendemos lo que tratan de hacer. Los Yasaran también están muy nerviosos. Todos entraron en pánico. ¿En serio? Al menos se veían asustados, pero uno nunca sabe. Además, ayer revisaron el computador de Mustafa en su oficina. Estuvo viendo sitios donde aparecían Fatmagul y Kerim. También descargó fotos de Fatmagul y estuvo leyendo artículos de prensa sobre el caso. Perdón, ¿puede venir? Ebenain, por favor, llámame cuando Fatmagul tenga noticias. Claro. También deberías llamarnos si recibes noticias. Muy bien. Y lamento no haber podido recibirte mejor. No hay problema. Que les vaya bien. Que tengas buen día. Igualmente. Hasta pronto. Mehmet, ¿dónde has estado? Lo siento, Rami. Vine apenas, terminé mi examen. Lavré mis manos para ponerme a trabajar, ¿bien? ¿Cómo te fue en el examen? Creo que bien. ¿Ocurrió algo? Nada nuevo. Rami, ¿por qué estás con esa cara, cariño? Harás que los clientes se sientan incómodos. Cambia esa cara. Es que no puedo evitarlo. Algo me molesta. Siento que algo pasará, algo muy malo. No pasará nada malo. Al contrario, Mustafa será arrestado. Y también los demás. Nuestras vidas volverán a ser como antes. Trata de pensar positivo, ¿de acuerdo? Piensa positivo y pasarán cosas buenas. Ahora volvamos al trabajo. Para ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!